La simpática Carolina Conca, cantante, conductora venezolana. ¡Bienvenida Carolina, tome asiento! Eduardo Antonio, el divo de Placeta, se estará presentando en online con la Miami. ¡Adelante! Eduardo Antonio, asiento por favor. Y Fabiola Ramírez, coreógrafa mexicana con 25 años de experiencia y su propio estudio en el Distrito Federal. ¡Muy bien! ¡Hizo su entrada triunfal! ¡Adelante! ¡Póngale el ritmo por favor! ¡Tome asiento! ¡Ahí, ahí! ¡Le vamos a dar un premio de Miguel Strogoff! ¡De todas maneras, nos vamos a...